Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del sangre de Drago, un árbol muy peculiar, con un nombre un tanto engorroso, pero con amplias virtudes terapéuticas. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre esta raíz que nos ofrece propiedades medicinales interesantes para atender diversos problemas de salud. Platicaremos entonces del sangre de Drago, de sus aplicaciones y sus usos a nivel terapéutico para tratar diferentes alteraciones, entre ellas las cutáneas. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Sangre de grado es un árbol que produce un jugo que es propio de muchos vegetales. Realmente lo llamamos látex. De este líquido se extrae una sustancia denominada taspina, que tiene una increíble propiedad de acelerar la curación de heridas. Algunos estudios realizados han determinado que esta actividad cicatrizante del látex del sangre de Drago es gracias a la presencia de dicho alcaloide, que actúa estimulando la migración de fibroblastos. De esta manera se produce de forma inmediata el proceso de reparación celular y de cicatrización de heridas. Estas propiedades se pueden aprovechar también de manera interna para tratar problemas de úlceras gastrointestinales y ulceraciones externas o lesiones e infecciones fuertes en la piel, tal es el caso de la sarna. Hoy vamos a recomendar tres. Tres usos terapéuticos eficaces para poder utilizar la raíz de este árbol con propiedades medicinales realmente sobresalientes. La sangre de Drago estimula la contracción, estimula la cicatrización de una herida, ayudando en la formación de la costra y regenerando de esta manera rápidamente la piel, provocando con ello una excelente y pronta formación de colágeno. Recomendación número uno. Se utiliza para tratar problemas periodontitis o periodentales. La periodontitis es una infección aguda que daña las encías y que sin una atención pronta puede lesionar los huesos que sirven de soporte a los dientes. Este tipo de problemas es por causas muy comunes, por ejemplo, una mala higiene bucal, por inflamación de las encías o lo que conocemos como gingivitis, o cuando la placa y el sarro se acumulan en la base de los dientes. Y esto provoca síntomas como el mal aliento, unas encías con un aspecto muy brillante, o encías que sangran con mucha facilidad. También provoca, pues, dientes flojos, se inflaman las encías, la periodontitis. Hoy por hoy es la causa principal de la caída de los dientes en los adultos. Para tratar este tipo de lesiones, se utilizan las raíces de sangre de drago para fortalecer la dentadura, dado que es astringente, es antibacterial, además de lograr combatir infecciones recurrentes de las muelas. Para todos estos casos, debemos preparar un cocimiento de aproximadamente 10 minutos con la raíz de sangre de drago para posteriormente realizar enjuagues y o buches, por lo menos, por lo menos, tres veces al día. La resina de este árbol, además contiene otras sustancias importantes, sustancias antitumorales, como son las antraquinonas y los triterpenos. También es un buen analgésico y desinflamante, en especial para el tratamiento de úlceras estomacales, gastritis crónicas y heridas internas. La sangre de drago no solo previene la sensación de dolor, sino que también bloquea la respuesta del tejido a los químicos liberados por los nervios que promueven la inflamación. Por esta razón, esta raíz se ha utilizado para tratar diversas afecciones como cólicos uterinos, como hemorragias internas, casos de disentería y para tratamiento de ciertas tumoraciones. Vamos a seguir platicando más del sangre de drago para conocer sus distintos usos a nivel terapéutico y poder aprovechar todos sus beneficios a nivel medicinal. Volvemos. Solo en la Ciudad de México Un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la Expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos. Los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número colera Nápoles. No lo olvides. 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontras grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Estamos de regreso en su programa Nutre Bella y le invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página que es www.radio.lavosdelangeletusalud.mx Allí nos puede seguir a través de Facebook, a través de Twitter o bien puede bajar nuestros podcast de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente allí. Allí en nuestra página oficial se la repito www.radio.lavosdelangeletusalud.mx Usted entra y hasta abajo en la parte inferior se encuentran los iconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos. Lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de la sangre de Drago. Comentaremos de dos sugerencias más para utilizar esta raíz que nos aporta grandes beneficios a nuestra salud. El cocimiento de la raíz de este árbol nos ayuda para eliminar cicatrices. También actúa contra inflamaciones reumáticas. En baños de asiento para tratar hemorroides. Con gargarismos trata problemas de faringitis, de amigdalitis. Además, es de gran ayuda a utilizarlo en lavados vaginales después del parto sirviendo como un antiséptico realmente extraordinario. Recomendación número dos. Para tratar problemas de alopecia. ¿Qué es cuando se produce una pérdida anormal de cabello? El término se considera tal cual un sinónimo de calvicie que de entrada afecta al cuero cabelludo pero además puede afectar otras zonas de la piel en la que existe vellosidad como por ejemplo las pestañas, las cejas, las axilas, la región genital y en el caso de los varones la barba. Los factores principales que conllevan a estos problemas pueden ser tanto genéticos como problemas hormonales provocando síntomas evidentes muy evidentes como la misma pérdida de cabello en cualquier parte de la cabeza tanto en hombres como en mujeres. El uso medicinal que con mayor frecuencia se da a esta planta es para evitar precisamente la caída del cabello. Para ello se debe coser en agua la raíz triturada o pulverizada con este preparado se enjuaga el cabello después de lavarlo. Cada tercer día es suficiente. Actuará como un estimulante capilar que va a lograr la producción de colágeno combatiendo además de todo ello la caspa. Recomendación número 3 También es un poderoso estimulante visual dado que mejora las funciones y condiciones de nuestros ojos. Con este cocimiento logramos potencializar nuestra capacidad visual para ello es necesario preparar un jugo de la siguiente manera. Ingredientes es una cucharada cafetera de hinojo pulverizado esta planta de hinojo contiene nutrientes y antioxidantes también vamos a requerir una cucharada cafetera de sangre de drago igualmente pulverizado y una pequeña zanahoria que vamos a agregar a 250 mililitros de agua de preferencia agua de manantial o agua hervida después es necesario lavar la zanahoria para verter todos los ingredientes todos los ingredientes en la licuadora y poder mezclar perfectamente bien la recomendación es tomar por las mañanas durante un mes durante 30 días acompañado con la ingesta de dos cápsulas de arándano azul y la verdad que el uso de las diferentes plantas medicinales o suplementos alimenticios son muy importantes para lograr mantener nuestra salud en buen estado es fundamental es más yo diría necesario y lo único que debemos saber es la manera la manera adecuada de poder administrar las diferentes plantas medicinales y o suplementos alimenticios con los cuales contamos hoy en día para ello lo invitamos lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles la voy a la dirección de los planteles para que tome nota plantel Toluca Estado de México puede pedir informes al teléfono 01722 es la clave helada número 2 23 45 12 la escuela está a una calle saliendo saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca plantel Querétaro Querétaro pide informes al teléfono 01442 es la clave helada número en Querétaro 2 13 55 96 la escuela está muy cerca de la autopista México Querétaro casi esquina con la calle prolongación corregidora sur lo esperamos lo esperamos para que se una a esta noble profesión búsquenos en facebook con el hashtag aprende herbolaria me despido pero antes déjeme decirle algo la mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio cuerpo por favor cuide su organismo cuide su salud cuide su usted mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide nos vemos muy pronto hasta la próxima